amigos de youtube, los saludo a su amigo Venturas y Fuentes, por ahí con esta bonita melodía por ahí que me solicitaron, este bonita corrido pues se llama, el renco del gallo giro, es algo por ahí de los señores tigres del norte está grabado por si bemol, se puede tocar por la por sol, sol mayor en esta ocasión se los traigo, bueno voy a grabar dos tutoriales uno en el tono de la y otro en el tono de sol porque me lo encargaron en el tono de sol, entonces la voy a grabar aquí en sol primero, después voy a hacer uno en tono de la, ok sol mayor dice así llegó renqueando un viejito a las puertas de un palenque un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero quería una pelea muy fuerte allá por aguas calientes dervin se celebraba y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria a una pelea extraordinaria que lo bocón me gustaría más tu apuesta si le doblas el balón después que hicieron el trato mostraron a un colorado la acera de mi jumper legítimo americano todos los apostadores al giro se le voltearon cuando tiraron los gallos en la iglesia agarraron el giro cayó para atrás de la pechuga cortado pero cantaba en el ruedo había muerto el colorado el renco del gallo giro impresionó a los galleros porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua y en el sur gallinero y ahora amigos esa es toda la melodía el renco del gallo giro es toda la melodía es una melodía que yo traigo por ahí en mi repertorio siempre la he tocado y siempre me la han pedido entonces por eso es de que se la puse bien facilita por aquí es un poquito diferente muchas agrupaciones la tocan así otros entran con la voz y a medias solo llevan esta música pero como ustedes quieran también le pueden echar al parón principio pues al empezar la melodía también pueden hacer esto sigo requeando viejito a las puertas de un palenque un gallo giro llevaban y se lo mostro a la gente también bastante dinero quería una pelea muy fuerte el adornito ahora despacito va la música ya no más el último verso que lleva vengo del gallo quiero impresionar a los galleros porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua ahí tiene su gallinero ahí tiene su gallinero bien amigos pues les dejo un beso en este video este inscribanse a mi canal por allí para seguir subiendo más tutoriales nos vemos hasta el próximo video nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!